Me disparó la envidia Y no supe de qué parte Largué estaba la fila Ni cómo adivinarle Todo me sonreía De quién iba a cuidarme El poder no cabía Y se les puso a quitar La libro de milagro Decía el de la cruz roja Para bajarme el susto Forje un cigarro de hoja Ahí les debo la caja Y el café con galletas Y ahí van pa' atrás las balas No más que está sin pegar Cuando es corta la mecha El que la prende se quema Que me dejarán vivo Ahorita es su problema No corran, no se escondan Que ahí viene el atatema Si se les debo el cuete Los que traigo citruena Y puro calibre cincuenta Pariente Les dolió cuando dije Que no los ocupaba Yo no ocupo de bules Y menos en mis aguas El zapato que aprieta La larga te hace llaga Ya sé por dónde vienen No más no digo nada Por algo salí vivo Por algo estoy parado Y es que al final de cuentas Yo nunca he sido malo No más te miran viada Y quieren subirse al carro Miran cómo hay corrientes De amigos disfrazados Cuando es corta la mecha El que la prende se quema Que me dejarán vivo Ahorita es su problema No corran, no se escondan Que ahí viene el atatema Si se les debo el cuete Los que traigo citruena Que ahí viene el atatema Díaz 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 Show Díaz 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 Gracias.